Hoy Proinversión TV Usted tiene un invitado estelar, una persona del municipio de Sosúa, destacada, popular, querida, que siempre ha estado inmersa en todas las causas sociales y todas las batallas que ha tenido este municipio turístico. Nos referimos a nuestro amigo Alex Bravo. Alex, gracias por aceptar nuestra invitación en esta mañana. Bueno, saludo Oscar y gracias a ti por la invitación y por permitirme llegar a tu vasta teleaudiencia en tu programa. Aquí estamos a tus órdenes dispuestos a compartir contigo y a responder tus preguntas y tus inquietudes. Mira, esto es un conversatorio que hoy yo tenemos. Aquí no hay cámaras, vamos a conversar como lo hacemos allá en el Café Cubano, que luego tengo que hacer una ya. Así es, así es. Estamos transmitiendo directamente desde NLV, un restaurante que le ha abierto las puertas a toda la familia sosuense. Gran espacio, una gastronomía excelente, atenciones increíbles. Y hoy quisiera que tú compartas con nosotros acá. Sabes que antes de reunirnos te comenté cuáles serán tus expectativas con relación a esta reactivación de la industria turística, tanto en el país como en la zona norte. ¿Qué opinión te merece a ti esto? Así es. Mira, yo pienso que las autoridades tienen un gran reto para poder reactivar la economía y pienso también que deben enfocarse bastante bien en lo que necesita el municipio, la provincia de Puerto Plata y el país para poder reconectar con lo que ha sido la industria turística que tradicionalmente ha sido el mayor soporte económico del país. En ese sentido, independientemente de la situación en la que vivimos, me parece que las autoridades deben enfocarse primero a conocer a fondo los mercados emisores de turistas a la República Dominicana y ver en qué condiciones están ellos y cuáles son las situaciones en que ellos están viviendo en su país. Por ejemplo, el mercado canadiense, que es uno de los principales emisores de turistas a la República Dominicana, ellos han sido muy, muy estrictos con sus medidas. Entonces tú tienes que ver qué le pudiera a ellos permitir venir o motivar a los canadienses a venir a la República Dominicana en la situación actual en que vivimos. Ellos, a diferencia de los Estados Unidos, si tú entras hoy a los Estados Unidos, tú puedes seguir para tu casa sin problema y no tienes que hacer una cuarentena obligatoria ni oficial, ni te dan ese seguimiento, pero los canadienses sí. ¿Qué significa eso? Que si tú sales de Canadá a la República Dominicana por dos o tres semanas a hacer turismo, cuando tú regreses, ellos te controlan. Entonces, obligatoriamente tú tienes que permanecer en cuarentena aislado y te dan seguimiento. Entonces, ¿qué ha conllevado eso? Que no tenemos suficientes turistas canadienses aquí en la República Dominicana porque ellos te dicen, si me voy a la República Dominicana por dos semanas, cuando yo regrese, tengo que hacer dos semanas más de cuarentena. Entonces, ya no son dos semanas que he estado tomando. ¿Tú te va el mes ahí? Es un mes y tanto. Pero, ¿qué me ofrece la República Dominicana para que me motive a mí a tener que dependerme de esas dos semanas? Que no son dos, que son cuatro. Que cuando tú regresas aquí, cuando tú llegas aquí a la República Dominicana, te encuentras con las restricciones de horarios. Entonces, yo no me voy a ir a la República Dominicana ni a ningún lado que me tenga las puertas cerradas en ocasiones a las siete de la noche, en ocasiones a las nueve de la noche, en el mejor de los casos como es el que tenemos ahora porque anteriormente tenían mucho más restricciones. Entonces, ¿qué yo les sugiero a las autoridades? Que ellos reflexionen en eso. Y como el país entero no tiene un turismo activo de resort, entonces que se puedan prolongar los horarios de servicios a los turistas, que les puedan permitir a ellos decir, el faltó riesgo de dos semanas más que me tengo que estar aquí en cuarentena, yo me lo pudiera tomar disfrutando de unas amplias vacaciones. Entonces, ellos te dicen, pero yo no voy a ir a la República Dominicana a trancarme a las cinco y media de la tarde, los fines de semana, porque en el trayecto que debo moverme de la playa o de cabarete a mi habitación turística, me tienen que hacer desplazar por lo menos 30, 40, 50 minutos, una hora antes. Entonces, no vienen porque no se quieren trancarse. Pues yo me quedo trancado en mi casa. Entonces, ¿qué deben hacer las autoridades? Escuchar y poner en práctica la posibilidad de que como los 10 millones ni los cuatro puntos cardinales de la República Dominicana son turísticos, entonces los lugares turísticos específicamente que tú quieres promover la inversión y quieres reactivar la economía, entonces tú abras un poquito más el horario. Y tú dirías, bueno, por el que estamos en pandemia. Sí, pero como tú lo controlas de cinco de la mañana a nueve de la noche, tú puedes hacer un esfuerzo mayor y decir, yo lo voy a controlar hasta las once de la noche y le voy a dar dos horas más en específico a esa zona turística que yo estoy promoviendo y que yo necesito incentivar para que la gente venga a la República Dominicana. ¿Tú estás apelando a que destinos específicos en la República Dominicana tengan una característica de horario específico? Claro, por ejemplo... Para que pueda surtir efecto el tema de la reactivación. Por ejemplo, la mayoría de provincias de la República Dominicana no tienen un turismo de resort. Cierto. Tú tienes a La Vega que tiene, por ejemplo, turistas que visitan a Rabacoa, visitan a Constanza, pero no necesariamente un turismo de resort. Es un turismo ecológico, si se quiere, y que ya ellos están implementando algunas habitaciones que tienen alguna disponibilidad, pero la gente no va a pasarse dos semanas a Rabacoa, ni va a pasarse dos semanas a Constanza, ni va a pasarse dos semanas al centro de la provincia de Moca, que no tiene una gran amplitud de oferta turística porque solamente tiene a Gaspar Hernández, que no tiene una gran cantidad de habitaciones hoteleras de resort, y tú tienes a Maos que la gente lo hace como un turismo ecológico por una diversión de una tarde, de un domingo, un viernes, un sábado. Pero Sosuba sí tú lo puedes controlar, porque Sosuba tiene resort, tiene el aeropuerto, tiene las locaciones necesarias que pueden motivar a la gente que venga. Tú puedes hacerlo también con parte de Santo Domingo, como en el caso de Boca Chica. Tú lo puedes hacer con el caso de Casa de Campo, y lo puedes hacer también con el caso de la parte este del país, de Bávaro y Punta Cana. Pero hay más cosas que hay que hacer también para tú motivar a la gente a venir. Por ejemplo, tú tienes el aeropuerto de Puerto Plata que está prácticamente paralizado. ¿Por qué? El tema de los temas, el aeropuerto de Puerto Plata. Porque el mercado canadiense no está viniendo a Puerto Plata. ¿Por qué no viene? Bueno, si tú tienes las líneas que regularmente vienen a Puerto Plata, que son WestJet, Air Transat de Canadá, entre otras, y tú tienes las restricciones impuestas por la pandemia, los protocolos de seguridad, que tú no puedes meterle 200 personas, 220, 30, 40, 50 personas, que tú tienes que venir con el avión a mitad de capacidad. Y si encima de eso los servicios, las tasas aeroportuarias son excesivamente caras, entonces tú no vas a venir, aunque tenga la autorización del gobierno. Y no han sido naturales, han sido caras naturalmente. Imagínate ahora en esta crisis. Entonces, ¿qué yo sugiero en ese sentido? Bueno, si tú tienes un avión que coge 230, 240, 250 personas, y que por las restricciones protocolares debe venir con el avión a mitad de capacidad, es decir, con 100, 120 personas en lugar de 230, 240, 250, eso quiere decir que económicamente no te va a ser rentable. ¿Qué podría hacer el gobierno? Bueno, ¿vamos a subsidiar esa línea con esos impuestos para que lo motive? Y tú dirías, ¿y qué gana el gobierno? Bueno, va a ganar mucho. ¿Por qué? Porque la línea va a ofertar a Puerto Plata. Si tú le reduces las tasas aeroportuarias, si tú le reduces los impuestos que tienen que pagar esa línea para poder aterrizar en Puerto Plata y usar los servicios de ese aeropuerto, entonces ellos van a poder venir. ¿Y qué ganaría el gobierno? Bueno, la economía se reactiva, si te llegan 100, 120 turistas en cada vuelo, eso quiere decir que los hoteles van a poder abrir y que los empleados van a poder regresar y que el subsidio que el gobierno le está dando a las empresas con los programas fáciles, ya no van a tener que darse. Cierto. Si se reactivan 20 o 25 mil empleos en la provincia de Puerto Plata, producto de que el turismo se reactiva, entonces automáticamente cuando cesa la parte de la suspensión del contrato de trabajo que tiene, va a cesar también la subvención que tú tienes que darle a esa empresa como gobierno para que le paguen a esos empleados. Entonces esa empresa hotelera va a poder reabrir, los empleados van a poder reinsertarse a brindar su servicio, van a recibir una mejor distribución económica, porque si tú le das un buen servicio a turistas, vienen las propinas, vienen los regalos, y el gobierno va a ganar porque va a tener que parar de estar subsidiando a esos empleados que estaban suspendidos en sus funciones. Entonces esas son cosas que yo entiendo que las autoridades deben tomar realmente en cuenta y escuchar, no sentarse nada más en Santo Domingo, ni sentarse nada más a discutir con los sectores elevados. Tú tienes que bajar abajo y hablar con la gente común, con la gente sencilla y con la gente que tiene las experiencias necesarias y con la gente que habla también con los extranjeros que vienen al país. Porque probablemente un ministro no habla con los extranjeros, quizá habla con el turoperador, quizá hace las proyecciones, las inversiones necesarias, pero no necesariamente habla con la materia prima que es el turista que viene a visitar a este pueblo. ¿Tú me entiendes? Entonces tú necesitas bajar y venir, por eso yo viví en... Hay que conocer el sector en esta situación que está viviendo. Claro, y tú tienes que hablar con la gente para ver qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente necesita, y tienes que hablar con la gente que recibe el que viene. ¿Cómo ves a David Collado con el tema del enfoque de la industria, la gente y la realidad turística? Bueno, es muy poco tiempo para uno poder decir si se están tomando las medidas necesarias o apropiadas o si se está haciendo lo necesario. Y es una situación difícil, porque por mucho que a veces tú quieras hacer o puedas promover la industria y puedas promover el sector, con la situación que estamos viviendo es difícil. Pero ahí es que viene lo que yo te digo, que tiene que venir el acercamiento con los sectores, tiene que venir la comunicación con las personas que tienen contacto con los que vienen aquí. Porque lo que yo te estoy diciendo, no que yo me lo he inventado ni que yo lo estoy pensando. Es lo que te dicen ellos. Claro, porque yo, tú sabes, primero, vivo aquí en el municipio de Sosúa. Segundo, uno tiene negocio en el área turística. Tú mencionabas el negocio ahorita de nosotros. Y uno tiene también clientes que le brindan los servicios profesionales en el área que uno se desenvuelve. Y tú conoces la gente y sabes por qué no está viniendo y sabes por qué o cómo pudiera reactivarse, animarse y venir. Entonces, esas son de las cosas que yo te digo, que las autoridades tienen que poner el oído en el corazón de la gente, como se dice. Alex, yo quiero hacerte una pregunta que siempre ha gravitado en mi mente y la he compartido con otros también. ¿Cuál ha sido la fórmula que ha aplicado de manera tan efectiva Frank Rainieri y el Grupo Punta Cara que le ha surtido un efecto brillante en materia de las infraestructuras, el crecimiento, el apogeo y sobre todo en tener un nombre mundialmente, siendo ellos la misma isla nuestra? ¿En qué se han enfocado ellos que nosotros como zona norte no? ¿Cuál ha sido esa fortaleza? Mira, mi opinión personal, eso va dirigido en dos vertientes. Primero, el área en que ellos se enfocaron a desarrollar. La parte este del país. Fue durante muchísimo tiempo una parte virgen que no estaba desarrollada y ellos se decidieron con decisión, con esfuerzo, con visión y con responsabilidad de lo que ellos querían. Entonces, en la parte norte, dígase la República Dominicana, Sosua y Puerto Plata, sobre todo Sosua, es algo diferente el polo a lo que es el de la parte este, sobre todo Sosua, porque en Puerto Plata se puede. Si tú ves a Puerto Plata, Playa Dorada, Costámbar y Cofresí, se parecen bastante a esa parte en términos del control y el desarrollo de la actividad. ¿Por qué? Tú no puedes alegar que en Puerto Plata entra motoconcho a Playa Dorada si se quiere decir que el tránsito vehicular del motor pudiera afectar esa actividad. Tú no puedes decir que el aspecto de la prostitución está fuera de control en Playa Dorada, porque es un área muy específica y muy controlable en términos de acceso a las áreas turísticas. Tú no puedes decir que los carritos de concho están interfiriendo porque no entran ahí. Tú no puedes decir que hay un descontrol en los términos del área de playa específicamente, de que tienen asociaciones de vendedores fuera de control, de que tienen la inseguridad fuera del alcance del control de las autoridades. No, todo al contrario. Entonces, ellos tienen en ese sentido se pudiera decir lo mismo de Costámbar y de Cofresí un control. ¿Qué yo pienso? Bueno, hay unas áreas empresas, esas áreas empresariales quizá no han sido desarrolladas con la visión que fueron desarrolladas en el este. quizás los empresarios que hemos tenido en esa zona específica de Playa Dorada, Costámbar y Cofresí y vamos a incluir a Maimón también porque tiene unas características muy parecidas y muy igual en la forma de cómo pueden ser controladas. quizás esos empresarios le dejan mucho a la suerte o al azar o a lo que puedan hacer las autoridades del gobierno y no lo que ellos mismos puedan hacer por sus inversiones y por el sector. Quizás ellos no le exigen en la forma como otros le exigen como la persona que tú mencionabas con el desarrollo de la parte de este país y en ese sentido eso pudiera ser la gran diferencia. Con Sosúa y con Cabarete es un tanto distinto el control. Explícame. Mira, hay una mezcla en el desarrollo turístico de lo interno de lo original de aquí lo que tenemos lo bueno o lo malo que hemos podido ser de lo organizado o desorganizado que hemos podido ser de lo educado o no educado que hayamos podido ser hay una mezcla que tú no puedes separarla ni puedes ejercer ese control total como la parte de Puerto Plata que ya yo te avisé aquí tenemos un hotel muy próximo a los sectores populares a los sectores barriales aquí tenemos los restaurantes los bares entremeclados aquí se coexiste que hay una coexistencia entre lo local y entre los extranjeros que vienen a visitarnos y como lamentablemente no hemos podido ser lo suficientemente educado posible y lo suficientemente responsable en nuestras actuaciones entonces eso dificulta un poquito más el control no es que es incontrolable pero lo dificulta un poquito más entonces eso por otro lado es lo que quizás le encanta estar turista tú puedes venir y compartir y convivir con la gente de las localidades de Sosúa y de Cabarete que tú puedas compartir la comida el tipo de comida que ellos o que nosotros aquí consumimos y que nosotros nos gusta el tipo de conversación con la gente y eso acerca más al turista ¿qué debemos hacer aquí? bueno que las autoridades impongan el control necesario honestamente yo creo que con Sosúa las autoridades no han sabido definir lo que es una población turística con lo que es la idiosincrasia del país a veces le ponemos más atención a lo que puedan decir algunos sectores o lo que ya sean religiosos de las diferentes vertientes de las iglesias ya sean sectores de los tradicionales le ponemos mucho mayor atención a lo que debiera ser un sector turística propiamente hablando y eso no permite que se tomen las medidas necesarias o que se tomen las decisiones o que se haga lo que se tenga que hacer para que podamos coexistir y convivir nacionales con extranjeros turistas extranjeros con turistas nacionales y los que somos de aquí ¿qué necesita Sosúa? ¿qué necesita Sosúa como destino para convertirse en un destino boutique como el que siempre se ha soñado? porque hay inversionistas que creen que el municipio de Sosúa que esta bahía tiene todas las condiciones para ser el municipio más competitivo en América Latina y el Caribe ¿qué necesitamos para ser brillantes? mira hasta que las autoridades no entiendan que esto es un municipio turístico eso no se va a poder primer factor autoridades que ellos asimilen son la gente son la gente que toma las decisiones las condiciones están dadas pero las autoridades deben entender y que las inversiones tienen que venir con el apoyo estatal con el apoyo del gobierno cuando hablas de autoridades hablas de ayuntamientos de vecinos o de estados dominicanos el estado dominicano en sí los ayuntamientos tienen demasiadas limitaciones que se circuncriben al subsidio que le dan pero aquí tenemos asociación de hoteles y restaurantes la ADSS ayuntamiento municipal Cruz Rotario aquí tenemos una mezcla de asociaciones pero tú no haces nada sin que la autoridad que imponga el orden actúe como tal y que las decisiones que no dependen de la opinión tuya ni de la mía o que no dependen de decisiones encontradas sino que hay que tomarlas el estado tiene que tomar entonces tú crees que el ayuntamiento juega un rol no tan preponderante en este tipo de actividad debiera ser el principal es el administrador del territorio pero los ayuntamientos tradicionales históricamente aquí han sido ahogados por las decisiones y por las asignaciones que se tomen desde la presidencia de la república aquí a veces hay ayuntamientos que tienen un camión de bomberos y si hay un fuego no se pueden transportar con la rapidez necesaria porque probablemente no tenían el combustible el motor que se va a transportar a sofocar el fuego porque se va a ir a recoger yo quiero enumerar las cosas porque para mí es importante oíste yo quiero enumerar que tenemos que enfrentar cuáles son nuestros retos y desafíos para hacer ese destino que estamos soñando número uno me dijiste el estado tiene que entender que eso suba aquí se ha venido hablando de una zona de tolerancia hace tiempo de una zona rosa o una zona roja pero el ayuntamiento no puede es una decisión del superior gobierno pero se hizo en conjunto en la gestión pasada pero es que se toma más en consideración lo que pudiera decir Juan o Juana que la decisión que efectivamente hay que tomar por ejemplo nosotros tenemos experiencias de otras naciones que han podido convivir con las zonas rosas en el mismo centro de la ciudad organizado todo ahora tú tienes que tener una decisión estatal tú no puedes pensar en que si yo hago esto qué me va a decir la iglesia qué me va a decir la católica qué me va a decir la cristiana qué me va a decir las diferentes instituciones no 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 aquí hay que tomar una decisión que probablemente no vaya a satisfacer a todo el mundo que probablemente todo el mundo no se vaya a sentir contento no es que la decisión hay que tomar hay que tomarla por ejemplo aquí se ha venido hablando de hace más de 30 años de la bendita zona rosa y no se ha podido concretar mira qué es lo que tú tienes que hacer busca la experiencia de los otros países que la tienen por ejemplo en Holanda hay una que funciona a la perfección pero aquí no se puede imponer la zona rosa porque la prostitución pero es peor porque está coexistiendo ahí y está de una manera desorganizada y a veces se maltratan a las jóvenes que se dedican a ese ejercicio y a veces se impone la fuerza de una manera que no es la más adecuada que no es la más correcta entonces ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? hay que tomar una decisión la zona rosa se va a hacer y no hay que llevártela para ningún lado tú no tienes que llevártela ni para allá para Playa Chiquita ni tienes que llevártela para Mulata tú la puedes controlar en el mismo centro de la ciudad porque la experiencia de los otros estados las otras naciones la tienen en el centro de la ciudad yo tuve la oportunidad en 1991 de ir a Holanda y yo fui a la zona roja y lo tienen en el centro de Amsterdam organizado claro que sí hay unas áreas específicas que los niños no entran que quien no necesita ni quiere ni desea de ir a transitar por esa zona no transita y los que quieren ir a divertirse de su vista a los que quieren ir a tener la experiencia de conocer el área de cómo funciona y los que quieren ir a divertirse con las jóvenes que brindan su servicio ahí que lo hagan y el que no no tiene por qué transitar por ahí no tiene por qué caminar por ahí no tiene por qué usar esa área para ni siquiera mirar para allá si tú no deseas entonces eso hay que hacerlo aquí tú no tienes que ir a excluirlo aquí tenemos muchísimas zonas en el centro de la ciudad que tú la puedes controlar pero pesa más lo que va a decir fulano lo que va a decir sustano y lo que va a decir mengano que la decisión que hay que tomar se postergan se toman a media o no se toman y eso naturalmente que va a vivir haciendo daño como hasta ahora lo ha estado haciendo en dado caso que se le dé seguimiento al tema de la resolución municipal que se emitió en la gestión pasada donde en medio de esa organización los actores principales ayuntamiento ministerio público las fuerzas armadas también estaban involucradas turismo medio ambiente se hizo una verdadera mesa donde el procurador general de la república visitó en distintas ocasiones esa mesa de trabajo se emitieron las resoluciones pertinentes a través del ayuntamiento sala capitular y vimos que de una forma u otra se tomaron las medidas y se cerraron una serie de negocios para convertir la calle pedroclizante en una calle de familia con restaurantes con una zona para estar de manera cómoda y la parte ya profunda del municipio de Sosuda por Jacaribia donde mencionamos esa era la zona para albergar ese tipo de consumidores el negocio de las mujeres de vida alegre empezó a funcionar luego en la transición vimos que todo se espumó tú crees que se le puede dar continuidad a esa estrategia o hay que reforzarlo todo al procurador lo invitaron para que viniera a poner el orden aquí probablemente el procurador nunca había venido a Sosuda pero tú dices que el estado sí entonces él viene en representación del estado claro pero entonces a él lo invitan dónde están los recursos que se aportaron para hacer esa transición porque tú como estado tienes que imponerlo y tienes que aportar los recursos el ayuntamiento tiene un peso para reubicar a nadie yo vuelvo y te digo algunas veces no hay en los ayuntamientos un peso ni siquiera para darle una mano de pintura o para arreglar un semáforo no tiene esos recursos eso tiene que ser una inversión estatal y una imposición como imponen el asunto de los impuestos como imponen la medida que estamos viviendo ahora las restricciones es una imposición del estado mire eso es lo que va y que el estado se decida y que haya fuerza y voluntad y que se aporten los recursos necesarios eso no es de boca de que el procurador vino aquí y que se sentó probablemente el ex procurador nunca había venido a Sosuba en su vida entonces como tú lo vas a tener a poner un orden de un hombre que no conoce del orden que hay en Sosuba que no conoce las precariedades que no conoce las necesidades que no conoce las fortalezas que no conoce y que quizás ni siquiera tenga la visión en el sector turístico tú tienes que conocerlo a mí me dijo por ejemplo en una ocasión que se reorientó el tránsito de aquí de Sosuba que fue los antiguos de Santiago que lo impusieron y decidieron por dónde van a hacer una vía y por dónde tú puedes entrar y por dónde no puedes entrar y es con esa gente de allá es con el que está aquí que sabe la problemática que hay aquí pero el ayuntamiento manejaba la problemática y fue quien instruyó a través de un plan al ministerio público porque se hizo de una manera si se quiere unilateral y probablemente como vuelvo y te digo porque el ayuntamiento mostró el problema con las asociaciones locales es que la solución tú no le puedes decir a un agente vete tú tienes que llevarlo tú le dieron un plazo de casi los años pero le dijeron toma un plazo para que te vaya no, tú tienes que tomarlo de la mano tú, llévalo tú y hacer los aportes suficientes eso genera una inversión entonces claro, por eso yo te decía que tiene que ser una inversión estatal que los ayuntamientos no lo tienen por ejemplo mira eso te lo voy a poner muy fácil te lo voy a resumir en dos minutos o menos lo que somos de aquí por ejemplo la calle Pedro Crisante con la general Zepe que es la que le llaman Camino Libre tú puedes perfectamente como Estado hacer un plan y poner la peatonal de esa esquina de la Pedro Crisante hasta la otra esquina que da a la estación de gasolina que es aquí en Evatei y decirle a los dueños de esos locales comerciales que están ahí en una plaza que creo que de unos alemanes y de Charlie decirle mire vea que hay un plan haga las cabinas necesarias como las hay en otras latitudes turísticas y decirle vea ese plan que hay y decirle a las jóvenes que se dedican a eso mire vea aquí están su cubículo aquí está su habitación aquí está el asunto de la higiene aquí está el asunto de la salud designarle a los médicos que le hagan los exámenes médicos a ella todas las semanas semanalmente para que estén en salud y para que ningún tipo de infección o enfermedad contagiosa vayas a contagiar a alguien y hacerlo en la otra esquina también donde están los taxistas ahí que va de la doctora cosen al semáforo que está ahí en el báter también y coger todas esas zonas y hacerle la zona en el mismo centro de la ciudad quiero extender ese tema pero vámonos a una pausa y venimos en breve para darle con más fortaleza de acuerdo ¡Gracias! Tempranito en la mañana me despierto cada día de cara al sol y recibiendo su caricia con colores en el cielo que solo un niño había pintado y ese oroncito a café recién colado y es así recorro tus calles que son de la más blanca arena el lágrima que brilla en el collar de una bella morena todos los días quiero morir soñando y despertar en esta tierra donde ni canta la república del mundo sus olas bailan con merengue vallana y perica horribla y la república la república del mundo dominicana lo más lindo de este mundo dominicana dominicana con sus campos alimenta el mundo dominicana dominicana no existe otro mejor lugar no existe otro mejor lugar te invito a descubrir dominicana la república del mundo mi república la república del mundo dominicana lo más lindo de este mundo dominicana la república del mundo dominicana dominicana no existe la república del mundo en la república del mundo en la república del mundo Gracias por ver el video. 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 Alex, hablaste de que se podía convertir esa calle pedroclizante en una zona peatonal que conecte con la bomba de la bomba Camino Libre. ¿Y otras zonas que están ahí? ¿Planteas que Camino Libre puede ser un centro también de...? No, no, no. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Tú puede ser también de igual forma peatonal hasta donde tú salgas ya a la Alejo Martínez? Cerca de donde está la estación telefónica y hay una ledería por ahí. Tú puedes coger todo eso y decirle a los empresarios, propietarios o locales, mire, este es el plan, este es el diseño que hay. ¿Usted no tiene dinero? Sí. Yo se lo voy a subsidiar y usted me lo paga en 25, 30 años, poco a poco. Vamos a su préstamo a las instituciones bancarias. ¿Cómo miras tú la gestión de Wilfredo Olivenses en materia de promoción turística? Mira, por lo poco tiempo que lleva, se ve que ha estado haciendo un esfuerzo por lo menos mantener la limpieza del municipio. Yo veo que están haciendo muchas jardineras, que están haciendo algunos murales, que han hecho algunos muros de contenciones en algunas zonas específicas que eran vulnerables, sobre todo para los que transitaban en vehículos. Y pienso que se necesita una mayor cantidad de tiempo para evaluar su gestión. Tiene apenas, creo que... Parcialmente lo ves bien. Alrededor de cinco meses, y tú sabes que siempre cuando llegan autoridades nuevas a las instituciones, regularmente hacen un esfuerzo extraordinario por mejorar las cosas, por tratar de corregir algunos errores. Y vamos a darle un poquito más de tiempo, pero pienso que hasta ahora los que están haciendo, lo están haciendo de una manera... En términos de la higiene del municipio, en términos de los visuales que existen, creo que están haciendo un gran esfuerzo, que hay que apoyarlo. Y darle la oportunidad de que sigan haciendo las cosas bien. Mira, nosotros estamos utilizando bastante en estos últimos cinco años el concepto de turismo sostenible. Y el turismo sostenible radicalmente consiste en que la industria turística pueda coexistir con la fauna, la flora, sin la alteración del medio ambiente. Que si el visitante va a la playa y consume los biodegradables, botellas, plásticos, que se lleve esto. Que si hay árboles en una zona donde tú pretendes invertir, que puedas convivir con esto. El COVID-19 dio razón con esto. Nos aislamos durante seis meses, estuvimos en casa, apartados de todo. Se le dio cierto respiro al medio ambiente. El medio ambiente tomó un verde intenso, el cielo un azul intenso, el mar cristalino. Veíamos lagartos, culebras, veíamos gallinas en las autopistas. Veíamos una diversidad de especies sintiéndose en su espacio natural. ¿Cómo tú crees que nosotros podemos fortalecer el turismo sostenible en esta nueva etapa de la reactivación turística y económica? Mira, indiscutiblemente que los cambios climáticos que han estado surgiendo en los últimos años tienen que llamar al mundo entero, no solamente a nosotros, a preocupación. Y desde el Estado, y me tengo que referir al Estado, al superior gobierno de nuestra nación, tienen que hacerse los esfuerzos necesarios a través de los distintos ministerios, a través de las distintas direcciones generales e instituciones de servicios públicos para proteger el medio ambiente. El gran problema es la visión, la continuidad y que se respete las distintas resoluciones, las distintas disposiciones que hay. Por ejemplo, nosotros tenemos hace muchísimo tiempo problemas con las extracciones de materiales de los ríos. En ocasiones se para eso, se controla, pero a los 15 días, a los 20 días al mes, las cosas están igual o peor. Tenemos problemas con los desperdicios, que no se hacen las inversiones suficientes y necesarias para poder... A veces tú quieres hacer todo el esfuerzo posible por arrojar los desperdicios o los plásticos en un zafacón y prácticamente no lo encuentras. Y hay gente que entiende que al no haber, tú no quieres cagar con eso en la mano para que no te vean con la basura. Y entiende que es más bonito, vamos a llamarle así, verlo arrojado ahí en el medio, y después viene la lluvia, vienen los vientos, las ratas, se las llevan a los ríos, a los mares, y eso causa un mal terrible al medio ambiente dominicano. Yo creo que nuestras autoridades tienen que dar connotaciones que donde no se puede hacer una cosa, que no se haga. Y donde es posible que se haga, que se haga. Pero no podemos seguir jugando a la práctica de que estamos controlando el medio ambiente, que la ecología, que la flora, que la fauna. Entonces en la práctica se hace todo lo contrario y no se hace lo necesario para por lo menos poder preservar y para por lo menos poder cuidar lo que nos queda, lo que tenemos, y aquellas cosas que han sido maltratadas a través de los años, que por lo menos se frene ese maltrato y que el ambiente real y efectivamente pueda tener un respiro y que podamos tener una mayor esperanza de vida y una mayor esperanza de protección de nuestro ambiente. Si tú tuvieras la oportunidad ya para finalizar, si tuvieras la oportunidad de reunirte mañana en la tarde con Luis Abinader y David Collado, ¿qué le instruirías con relación a la industria y de cómo funcionaría? Ellos son Luis Abinader y David Collado, ahí están. Mira, yo pienso que las autoridades, y es una sugerencia que les hago, debieran enfocarse de manera inequívoca a identificar los problemas y a buscar la solución a pequeño, mediano y largo plazo a las distintas áreas de nuestros sectores. Sabemos que es un país que ha estado siendo empobrecido por pasar las administraciones que tenemos, que es un país que tiene mucho déficit en la mayoría de las áreas, producto en gran medida de la corrupción, de la falta de consecuencia, de un régimen de consecuencia claro. Y pienso que en la medida en que las autoridades puedan castigar a quienes se aprovechan del uso de los recursos públicos, creo que eso pudiera mandar un mensaje a las demás instituciones y a las demás gente que se constituyen violadores de la ley. Y entiendo que si se castigara de manera efectiva y de manera inequívoca a quienes se equivocan, poniéndole la mano a los recursos públicos, eso enviara un mensaje a la violencia, a la violencia de género, a los robos pequeños, a los violadores de semáforos, a los violadores de las distintas reglamentaciones que hay, porque la gente no ve una esperanza y dice, si el grande que se llevó lo mucho no lo castigan, ¿por qué a mí tienen que castigarme por una violación de un semáforo en rojo? ¿Por qué a mí tienen que castigarme por haber yo arrojado una china o una botella plástica a la calle? Entonces, en la medida en que esas autoridades que tú mencionas le envíen un mensaje a la población, creo que los problemas de nuestra nación van a disminuir y la gente va a crear mayor conciencia y pudiéramos tener por vía de consecuencia un futuro más promisorio para nuestra gente y para nuestro país. Ale, gracias por compartir con nosotros, sabemos que esta entrevista es fructífera para la comunidad y sé que con este optimismo que tenemos ambos, las cosas van a mejorar. Gracias a ti por la invitación y por permitirme llegar a todos tus televidentes y tus oyentes y estamos siempre a tus órdenes para cuando necesite que vengamos y discutamos de estas cosas. Estamos en la mayor disposición de hacerlo. Gracias. Gracias.